Bueno, muy buenos días Laura, gracias por la amabilidad tuya. En realidad, salimos ayer, venimos recorriendo distintas agencias, vinimos a San Javier, de San Javier nos trasladamos a 2 de mayo, teníamos para entregar elementos de fisiatría para un chico que es parapléjico, le entregamos a su mamá 2 sillas de ruedas, una silla de ruedas es una silla de ruedas especial que se manda a hacer especialmente para estos casos o para estas patologías que vienen con una serie de elementos complementarios a una silla común, con respaldo alto, bandejas para comer, cinturón para sostenerle y otra silla convencional. De ahí nos vinimos también hasta Bernardo Dirigoyen, visitamos nuestra agencia, estuvimos con la trabajadora social a ver qué es lo que necesitaba, también hicimos entregas para unos afiliados de sillas de ruedas, que yo en ese sentido trato de ser bastante exigente con el personal nuestro que traten de personalizar en cuanto a las entregas, si no vienen a buscar, a veces vienen a la colonia y todo eso. Y de acá nos trasladamos hasta la ciudad de Iguazú, en la cual estamos recibiendo autoridades o auditores de nivel central, en las cuales les recibimos y les vamos a llevar hasta un club de día donde se van a hacer una serie de auditorías en la ciudad de Banda, o en el pueblo de Banda, o en la ciudad de Banda, es una ciudad ya, y también visitar acá la agencia, que ya la visité, y voy a ir a volver a ver si hay algún tipo de requerimiento, si bien estamos constantemente en comunicación, para ver si están necesitando algo. ¿Se han tomado nuevas medidas con respecto a los subsidios? Sí, bueno, el PAMI está integrado en el 80% de lo que es la institución para lo que sean prestaciones de salud, y un 20% está para lo que es todo el área social. Dentro de esa área social de subsidios tiene cientos de subsidios y cientos de prestaciones. Nosotros en la provincia tenemos 9 comedores, que por cada comensal de estos comedores se baja de nivel central un monto, y hace aproximadamente una semana, una semana y media más, esos montos se actualizaron. ¿En cuánto se actualizaron? En un 80% más. O sea que, de 1.500 pasaron a 2.800, es una cifra bastante considerable, también teniendo en cuenta que son todo lo que es alimento básico, hoy también tiene una quita del 21%, que es una medida tomada a nivel de presidencia de la Nación. Con respecto a los otros distintos subsidios, que también cuenta el PAMI dentro de, para refuerzo alimentario también, se ha incrementado considerablemente. También en lo que es respecto a los bolsones, el PAMI a nivel país distribuye aproximadamente 600.000 bolsones, en la provincia de Misiones distribuye alrededor de 16.400, 16.500 bolsones, en lo que es el tema de bolsones, se ha incrementado aproximadamente un 34% actualmente, que imagínense lo que significa o el esfuerzo que significa institucionalmente en la distribución de recursos en 600.000, el incremento de esto. Pero, como así también en los subsidios que son por cuidador domiciliario, que no se actualizaban del año 2008, eso pasó de 870 a 8.700, que esos recursos van directamente a la caja, al sueldo del afiliado. Y también se han incrementado considerablemente lo que son los subsidios para alquiler. Por supuesto que esto tiene normas que cumplir y se tiene que hacer un relevamiento sociosanitario que lleva a cabo la trabajadora social. PAMI también tiene lo que es cobertura de servicios, llámese masajista, enfermería, pedicuría, y también tiene distintos talleres. En esto se incrementó un 34%. O sea que esta gestión que se encuentra hoy por hoy al frente el licenciado Sergio Casinotti, yo digo que va a haber un antes y un después con lo que es respecto a lo que es la institución. Ha logrado el equilibrio financiero de estos últimos 11 años, nosotros lo tenía el PAMI, y también ese equilibrio financiero permite que se lleven y se tomen estas medidas para mejorar todo lo que es referente a los afiliados. Ni hablar de todos los elementos, como te digo, de fisiatría, que tenían un retraso considerable en la entrega, que también se ha mejorado sustancialmente y constantemente estamos en comunicación. Y hoy por hoy, yo digo, no es solo el licenciado Casinotti, sino también todo un equipo de trabajo que uno le llama con algún problema y tiene la solución de acuerdo a siempre teniendo en cuenta lo que dictan las normas del instituto.